...medicinales en la Florida sin la autorización del SAC. El Servicio Agrícola y Ganadero acusa a Carter de apresurar el proceso. Fundación Daya acusa falta de seriedad del alcalde. La Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección presentado por los padres y apoderados del Instituto Nacional. El fallo ordena a la alcaldesa garantizar la continuidad del servicio educacional durante todo el año escolar. La Directiva de Renovación Nacional se reúne con ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, para reforzar relaciones y entusiasmarlos, para aprovechar el capital político con miras a las próximas elecciones municipales. Luego de los repentinos cortes de luz en diversas comunas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles lanzó una aplicación en celulares que va a permitir a los usuarios denunciar fallas en el sistema de suministro eléctrico y de gas de manera sencilla y en cinco breves pasos. Activar rápidamente la reposición del servicio, los plazos que tienen las empresas para poder llevar a cabo este servicio y lo más importante, establecer también eventuales multas y compensaciones a los usuarios por estos cortes que son injustificados. Los mejores fiscalizadores son los ciudadanos. ¿Quién mejor que el usuario sabe cuánto, cuándo se le corta la luz y por cuánto tiempo se le corta la luz? Esta aplicación web lo que permite en cinco simples pasos, nombre, dirección, correo electrónico, hacer un reclamo que usando la tecnología se dispara inmediatamente a la empresa eléctrica donde está ocurriendo la falla. Bueno, y con el fin de dar a conocer las diversas medidas de promoción de empleo y fomento a la pequeña y mediana empresa, el ministro de Economía recibió a la bancada de senadores ProPyme y también a los principales dirigentes de las organizaciones del sector. En la reunión se dio a conocer la capitalización de Codelco por 4.000 millones de dólares, el plan de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas por 28.000 millones de dólares y la capitalización de Banco Estado y FOGAPE por 500 millones. Todo con el fin de estimular crédito para las pymes y minimizar el mercado hipotecario. En la ocasión, el ministro afirmó que a pesar de que las últimas cifras de crecimiento del PIB de 1,9% no deja conforme al gobierno, el Ejecutivo se encuentra trabajando para retomar el ritmo de crecimiento. Con el fin de dar a conocer las diversas medidas de promoción de empleo y fomento a la pequeña y mediana empresa, el ministro de Economía recibió a la bancada de senadores ProPyme y también a los principales dirigentes de las organizaciones del sector. Ahí se dio a conocer entonces estas cifras de capitalización de las distintas empresas. Estas cifras ciertamente no nos dejan conformes, pero estamos trabajando y hemos dicho que estamos trabajando arduamente para enfrentar esta desaceleración cíclica que tiene su origen. ¿En qué? En factores externos que le dejaron de dar dinamismo a nuestra economía. Nuestra responsabilidad como gobierno es estimular la inversión, es estimular el crecimiento de nuestra economía. Más que desaceleración, hay un frenazo de la economía. Y hay dos ámbitos de medidas que tomar. Por uno, que el gobierno se tranquilice en materia de refundación del país, porque tanto cambio institucional genera incertidumbre y frena la inversión. Y desde ya, ¿no es cierto?, primero las capitalizaciones tanto en el Banco del Estado como en el Codelco, que son más bien de tipo medio, pero que por sí mismo, ¿no es cierto?, son importantes. Lo otro, ¿no es cierto?, lo que se ha planteado, ¿no es cierto?, la necesidad de lo que se llaman los centros regionales de promoción de empresas en la región, en micro y pequeña empresas. Pero creo que lo más importante son también hay que ver lo que hemos resuelto en el propio Parlamento en estos días. En la reforma tributaria se ha hecho una legislación que va muy a favor de lo que es la micro y pequeña empresa. Lo peor que nos puede pasar en este país es que no veamos la luz del túnel. Tenemos que buscarle camino de solución. Y una de las cosas que se hablaba con el ministro es la velocidad que debe tomar este país. Ojo, ven en la reforma laboral. Y en la reforma laboral yo como empresario haría un llamado. ¿Cómo somos capaces de sumar y sumar trabajadores más empresarios para ser más competitivos del país? Aprovechar esta crisis en oportunidad. Y la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió acoger un recurso de protección presentado por los apoderados del Instituto Nacional en contra de la Municipalidad de Santiago por facilitar protocolos para las series de tomas que se han realizado en el establecimiento. Esto significaría que la justicia ordena a la alcaldesa Toa impedir nuevas tomas en el Instituto Nacional y los estudiantes tampoco podrían llamar a votaciones para una eventual movilización o toma del recinto. Vamos a seguir conversando sobre este mismo tema y es por eso que tenemos a través del móvil a Ruggiero Cosi. Él es abogado que representa a los apoderados que presentaron este recurso y que sus hijos estudian en el Instituto Nacional. Abogado, muchas gracias por atender a Hora 20. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, nos encantaría que nos explicara por qué la Corte de Apelaciones toma esta medida donde no solamente apunta lo que pasa al interior del Instituto Nacional cada vez que hay una votación para una posible toma, sino que también al municipio de Santiago. Sí, mira, te explico. Lo primero que hay que aclarar acá es que durante el primer semestre los estudiantes del Instituto Nacional perdieron más de un mes y medio de clases producto de las tomas. Es el primer hecho que hay que constatar. Producto de lo anterior, un grupo de apoderados contacta a nuestra ONG, es una ONG de Derechos Humanos que atiende necesidades e intereses ciudadanos y presentamos un recurso de protección en contra no solo de la Municipalidad de Santiago, sino que también de los estudiantes que mantenían la toma y del rector del Instituto Nacional. Entonces, la verdad es que el fallo lo que hace es primero confirmar de que las tomas son un medio ilegítimo para manifestarse políticamente, que es algo que es bastante obvio, pero que últimamente se ha olvidado en nuestro país. Eso no quiere decir que los estudiantes no puedan movilizarse, que no puedan manifestarse políticamente, todo lo contrario. De hecho, la sentencia dice expresamente que los estudiantes pueden salir a marchar, pueden hacer peticiones a la autoridad, pueden hacer declaraciones públicas respecto de la reforma educacional, etcétera, etcétera. Ahogado, perdón, solo para seguir lo que usted nos está diciendo. ¿Le parece curioso el que se prohíba que voten, que lleven a una votación, por ejemplo, al interior del Instituto Nacional, la posibilidad de una toma y que la Corte apunte a eso, a que eso no debería ser, y de hecho en el fallo de alguna manera lo prohíbe o dice que eso no debería ser? Sí, efectivamente tu pregunta es buena porque ahí está el fondo del asunto y este es un fallo histórico, podríamos decir, porque la Corte de Apelaciones por primera vez se pronuncia acerca de quién tiene competencia, una competencia legal, para poder paralizar la actividad de un establecimiento educacional. Y la Corte es bien categórica en señalar de que con la Ley General de Educación se establece un sistema de participación de la comunidad educativa en el cual no se contempla la posibilidad de que ni el centro de alumnos, ni los estudiantes en asamblea, ni siquiera el consejo escolar puede por medio de una votación... Oh, abogado, qué lástima, se nos perdió. Ahí justo la señal con el abogado, estamos hablando con el abogado Ruggiero Cosi, abogado apurado del Instituto Nacional. Abogado, lo tenemos de vuelta ya para volver a enlazar. Usted estaba haciendo todo el desarrollo de la respuesta a propósito de ese punto que nos pareció novedoso en la argumentación de la Corte de Apelaciones al apuntar a que no es debido, ahí usted nos puede aclarar el término legal, pero apuntan a que no está dentro de la norma el que los estudiantes voten para llamar, por ejemplo, a una toma. Mira, lo que te iba comentando, la Ley General de Educación establece el principio de participación de la comunidad educativa, eso es algo que está en la ley, pero dicho principio de participación establece que debe hacerse dentro de los causas legales y de lo que establezca el propio reglamento interno del establecimiento educacional. En este caso, el reglamento del Instituto Nacional no permite votaciones ni del centro de alumnos ni del consejo escolar para paralizar la actividad del instituto y eso la verdad es que tampoco lo contempla, no lo permite tampoco el reglamento sobre consejos escolares ni la propia Ley General de Educación. De hecho, el fallo señala lo que te estoy comentando. Abogado, entonces, ¿cómo se va a regularizar el tema, por ejemplo, de las asambleas? ¿No se va a poder votar por ningún tipo de decisión en cuanto a si es una toma? Usted decía que no, por supuesto, está ya dentro del recurso, pero también... ¿Qué pasa? Porque por parte del municipio se había llegado a un acuerdo, ¿no es cierto? Había hecho un protocolo firmado por los alumnos donde había votaciones que se consideraban válidas, ¿no es cierto? Cuando habían argumentos, cuando habían votos relativamente... que se podían considerar como democráticos y no había poca gente, sino que había harta gente. ¿Eso entonces va a quedar fuera? Lo que pasa es que hay que ser bien claro. Los estudiantes pueden manifestarse políticamente, pueden votar, pueden elegir un centro de alumnos, pueden votar una declaración, un petitorio a la autoridad. Pero una toma es algo ilegal, es una medida de fuerza. Y eso es lo que vuelve a confirmar la Corte de Apelaciones, reiterando una jurisprudencia que viene desde hace muchos años. Lo que pasa es que, claro, últimamente en nuestro país nos hemos olvidado de este tipo de derechos que son fundamentales para los apoderados y para los propios estudiantes. De hecho, la Corte recalca de que la toma produce incluso un tipo de afectación psicológica a los estudiantes porque tienen la incertidumbre de que no pueden volver a clase, de que están perdiendo su formación académica, y como señalaba incluso ex-rectores del Instituto Nacional, son clases que nunca más se vuelven a recuperar. Abogado, ¿y cómo era la Corte para que esto se cumpla? Perdona, quería seguir el hilo. Bueno, ese ya es otro problema. Una cosa es el fallo, que es muy positivo, y nosotros creo que representa a todos los apoderados al decir que estamos muy contentos de lo que declara la Corte. ¿Cómo se cumpla? En primer lugar es responsabilidad del rector del Instituto Nacional y en segundo lugar de la Municipalidad de Santiago. Ahora, si estas dos instituciones, si estos dos órganos, no velan por el cumplimiento de una sentencia judicial, bueno, entonces habrá que recurrir nuevamente, pero ya no solo por la infracción a los derechos constitucionales, sino que también por un abandono de deberes y desacato de una sentencia judicial, que es más grave. Esperamos que eso no sea así, y la verdad es que no debiera ser así, porque creemos que la Municipalidad va a acatar el fallo, lo va a cumplir, y yo espero que en este caso ni siquiera apelen, porque la verdad es que la sentencia es bastante contundente y confirma algo que se viene sosteniendo desde hace tiempo por la jurisprudencia. Claro, en todo caso, la Municipalidad dijo que no había recibido formalmente lo que había dicho la Corte de Apelaciones, que ellos se habían enterado por la prensa más bien y que luego se iban a manifestar respecto a esta decisión. Pero era importante lo que mencionaba Beatriz respecto a cómo se va a fiscalizar entonces y si va a ser la medida también extensiva al resto de los colegios, tanto en la Comuna de Santiago como en el resto de las comunas del país. Mira, yo creo que aquí los principales fiscalizadores son los propios apoderados y estudiantes. Aquí la Corte ha declarado manifiestamente que las tomas son ilegales y que aunque se voten, entre comillas, democráticamente, porque, paréntesis, esas votaciones democráticas se hacen sin un padrón electoral, sin una fiscalización, sin apoderados de mesa. Entonces es difícil llamar las votaciones democráticas desde ese punto de vista. Pero dicho eso, los principales fiscalizadores son los apoderados y estudiantes que tienen que velar porque en este caso se cumple el fallo. Y si es que así no fuera, bueno, existe nuevamente la posibilidad de acudir a la misma Corte de Santiago. Abogado, y por último, ¿a cuántos apoderados representa usted del Instituto Nacional? En nuestro caso fueron más de 30 apoderados del Instituto Nacional. No obstante que la verdad es que el apoyo que hemos recibido es de muchos más apoderados. Ahora, tú sabes que los que llegan a firmar el recurso no siempre son tanta gente, pero la verdad es que aquí el apoyo es bastante masivo y así nos lo han hecho sentir a través de correo electrónico y otro tipo de comunicaciones. Además, hay otro recurso que se presentó, aparte del nuestro, que también incluía un grupo de alrededor de 100 apoderados. Entonces, estamos hablando de hartos afectados en este caso. Abogado, le queremos agradecer mucho que haya atendido a Hora 20, que nos haya explicado además el alcance que tiene esta decisión que tomó la Corte de Apelaciones. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches. Solamente quería agregar una sola cosita a pie que es interesante. Como en Chile no hay jurisprudencia, esta decisión de la Corte de Apelaciones es solamente aplicable al Instituto Nacional y a los apoderados que presentaron este recurso. Claro, no es que se extienda a todos los colegios de la Comuna ni al país. No es que se extienda porque, de hecho, ha habido fallos en la Corte de Apelaciones de Antofagasta que son contrarios a este. O sea, que apoyan, no apoyan, pero dicen que es válido que haya este tipo de tomas. En fin, se plantean distintos, pese a recursos también que se han presentado de apoderados. Y ahí está lo interesante, que dependiendo de las distintas Cortes de Apelaciones y de los jueces que integran una u otra sala, es la mirada que se tiene sobre lo que pasa al interior de un liceo. En este caso, es muy curiosa la fórmula donde la Corte de Apelaciones objeta la votación al interior del Instituto Nacional para la posibilidad de una toma. Claro, no es una visión uniforme en este caso, sino que en un caso particular. Bueno, y en otro tema, esta mañana se realizó el lanzamiento oficial de la tercera versión de la tradicional Carrera de Garzones y Garzonas que realiza la Corporación Calle 18 a cargo de Zacarías Alarcón. La actividad pretende reunir para este sábado a más de 400 trabajadores gastronómicos quienes tendrán que recorrer más de 800 metros cuadrados para ser los campeones de esta nueva versión. Los que participan de este evento deberán correr con una bandeja, dos copas y una botella de vino por un circuito en la Alameda. Primero tienen que entorpecerse, que al correr, la mayoría de las carreras pasadas pasó que los varones se les cayó al tiro, no alcanzaron ni siquiera la mitad de la carrera y ya estaba todo dado vuelta. Y tienen que ser consecuentes en el sentido de que no tienen que ir a un mismo paso todo el rato y no mirar a tu compañero de parte, no puedes mirar a tu compañero, eso te pone como más nervioso. ¿Se pegan empujones? No tiende a hacerse, pero es que acá en mi rubro estoy tan acostumbrada a eso porque es tanta gente, tanto acá donde a gusto que estoy como acostumbrada. Siempre va a tener destreza para poder atender al cliente y eso lo van a tener que desempeñar y demostrar el día sábado 23 a las 9 y media de la mañana, lo cierto, que tiene que ir con su uniforme de cada establecimiento donde él trabaja. Porque eso es lo primordial, que no tiene que ir con zapatillas, que tiene que ir con su uniforme de su restaurante, con zapatos, con su vestuario, para que él se represente a su establecimiento. La edad da lo mismo. La edad da lo mismo, pero van a tener premios y sorteos para todos. Uno para incentivar al garzón y segundo para ayudar a una casa de ancianos que es una casa de beneficencia. A esto, toda la plata que se recauda con la inclusión del garzón, se la compramos a ellos en pañales desdeseables. Bueno, y hay varias reacciones de ustedes que llegan a robar a venta de la red. Tiene que ver básicamente con el tema que conversamos. Esta decisión de la Corte de Apelaciones en Santiago, H. Cugatica dice, traten a los estudiantes como delincuentes y esperen los resultados. Román Mussi dice, lo que no existe en Chile es el precedente, aclarando ese tema de la jurisprudencia que yo mencionaba. Vicente Villacura dice, habría que aclararle al abogado Cozzi que en Chile no existe la jurisprudencia. El abogado insistió en el concepto y no es tal. Pedro dice, es cierto, en Chile no hay jurisprudencia, pero este fallo sí da un precedente y ahí hay una discusión entre los tuiteros. Quitana 27 dice, ¿a quién le sirve este recurso? ¿A los padres o a los alumnos? ¿O es un cachito menos para la municipalidad de Santiago? se pregunta. Antifascista dice, la justicia en Chile no funciona contra el AMPA empresarial y ahora quieren interferir en los movimientos estudiantiles. Y Robin Hood dice, 30 apoderados representan a la mayoría en el Instituto Nacional, siempre la minoría imponiéndose a las mayorías. Es un chiste, la justicia. Todo llegó a arroba hora 20 la red. Sí, yo tengo más comentarios, Beatriz, aquí por ejemplo, Patsy señala, representa a cerca de 30 apoderados, luego dijo 100. También aquí Jordán Ignacio dice, qué curioso que sea de derechos humanos el abogado de los apoderados que atentan contra el derecho de los estudiantes a movilizarse, señala. También Bárbara Travesti dice, si quieren manifestarse, pues existen las calles, las escuelas para estudiar. Ya se vio la última vez cómo terminó un colegio en Tomás. Son algunos de los comentarios que llegan a arroba hora 20 la red. Y con motivo de celebrar el Día Internacional de la Solidaridad, la presidenta Michelle Bachelet visitó las dependencias del Santuario del Padre Hurtado para depositar una rama de aromo en la tumba del Santo Chileno. Acompañada de Pablo Huocar, capellán general de las fundaciones del Hogar de Cristo, recorrió la casa de acogida y se refirió al sentido de la solidaridad en el país, destacando los efectos positivos de la reforma tributaria y educacional. Este año tiene un momento muy histórico, muy importante, porque se cumplen 70 años desde la fundación del Hogar de Cristo. Y tal como nos decía el capellán, la solidaridad está en la base de nuestra convivencia social. Históricamente los chilenos y las chilenas nos hemos unido para colaborar con nuestros compatriotas siempre que hay un momento difícil o una situación que nos convoca, que nos motiva. Y así lo vimos recientemente, no es verdad, a principios de año, en el terremoto del Norte Grande, así como el incendio Valparaíso. Al Padre Hurtado le dolían profundamente las desigualdades de nuestro país. Y si bien a lo largo de estos años hemos crecido mucho y hemos avanzado en una serie de áreas, continúan existiendo enormes brechas que debemos abordar con la decisión y energía que él nos mostró. Todos ustedes saben además que la solidaridad requiere que aquellos que tengan más lo puedan compartir con los que tienen mayores necesidades. Y eso es lo que estamos buscando a través de una reforma tributaria que nos va a entregar más recursos para poder dar lo que me pedía la Ninosca, no es verdad, una educación más inclusiva, de mayor calidad, gratuita para todos los niños y niñas y jóvenes de nuestro país. Es lo que buscamos también con la reforma educativa en todos los niveles para garantizar que nuestro origen no nos determine nuestro futuro. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, aseguró que dio por iniciado el cultivo de marihuana en la comuna para los residentes que lo necesiten con fines terapéuticos. Ante el silencio administrativo de SAC, la Florida comienza hoy ya el cultivo de cannabis con fines medicinales, escribió Levil en la red social. Recordamos que el alcalde de la UDI organizó un acto simbólico con la plantación de la primera semilla de la planta. Este hecho no causó una buena impresión en todo caso de la fundación Daya, los que realizaron la petición del cultivo frente al SAC fuimos nosotros, los que vamos a hacer un cultivo somos nosotros y los que finalmente vamos a hacer la cosecha y extracción del aceite de marihuana somos nosotros, dijo a la segunda explicando que la municipalidad solo haría la distribución. Vamos a ampliar un poco más sobre este tema que ha sido uno de los que ha marcado la jornada junto al alcalde de la comuna de la Florida, Rodolfo Carter, que nos visita en hora 20. ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo estás, Pia? ¿Cómo estás, Bea? Hola, alcalde. Alcalde, bueno, ya ha sido toda una polémica, ¿no es cierto?, después de este acto que se hizo, donde se hizo la plantación, ¿no es cierto?, de la semilla, y generó toda una polémica porque todavía no había una respuesta por parte del SAC, que ahora salieron a decir que tenían ya pensado a fines de septiembre dar una respuesta, pero ustedes se anticiparon. ¿Por qué? Yo estoy muy sorprendido por la campaña de desinformación que ha liderado el intendente Torrego y el SAC. El SAC ha tratado de engañar a la opinión pública. Este año, el 23 de mayo, nosotros fuimos frente al SAC cumpliendo con la ley 20.000, que dice que para cultivar medicinalmente la ganadizativa hay que pedir una autorización al SAC. Nosotros cumplimos como corresponde. El 4 de junio, el SAC hizo cuatro observaciones. Una de ellas, por ejemplo, es decir que la Fundación Daya no tenía root. Nosotros ayudamos a la Fundación Daya a constituirse, nos hemos acompañado en este proceso, y hemos aprendido mucho de ellos, pero el impulso mayor, desde luego, lo ha hecho la municipalidad porque es una institución más grande. El 8 de junio, nosotros respondimos todas las consultas, y desde ahí, silencio completo. En cinco oportunidades, por escrito, como corresponde entre autoridades, le preguntamos al SAC cuándo nos respondía. Y la última vez nos contestó así. Hoy día el SAC sostiene de que la Fundación Daya es la solicitante. Y acá se refiere, vea, ahí está el documento. ¿Hay alguna fecha? ¿Y qué dice? Como para que usted lo resume, no alcanzamos a leer. Dice el señor alcalde, respecto a su solicitud de su proyecto, se está tramitando. No nos dicen ninguna fecha. Hoy día, milagrosamente, el director del SAC, después de cuatro meses de mutismo, revela una fecha que nunca nos dijo. Usted no tenía ni idea de que a fin de septiembre podría haber una respuesta. Entonces ocurren dos cosas relevantes, que son las importantes, no esta cosa pintoresca que ocurrió en el día de hoy, con tanta descalificación, tan virulenta. En primer lugar, de la planta tiene un ciclo biológico. Necesitamos plantar en septiembre para cosechar en abril, empezar a producir el aceite, y junto al Ministerio de Salud, con un programa regulado, investigar los efectos que esto tiene, y eventualmente en el futuro poderlo masificar. Hoy día tenemos un programa para 200 personas, que es un programa investigativo. Pero lo más importante, que son los verdaderos dueños de este programa. El dueño de este programa no es el alcalde de la Florida, ni tampoco la actriz Ana María Gasmuri. Son los 200 pacientes que están esperando este tratamiento paliativo. El día jueves, a las 6 de la tarde, mientras nosotros discutíamos, ¿qué íbamos a hacer? Murió el primer paciente que estaba en la lista de espera. Don Jorge murió a pocas horas de que venciera el plazo legal que la ley 19.0880 le impone al SAC. Bueno, escuchar eso es particularmente dramático, porque esto está en discusión. Yo quería, para que todos nos subamos un poquito a la discusión, que revisáramos justamente las declaraciones que hizo la gente del SAC, para comentarlas después. Cuando no hay plazos cumplidos, difícilmente se puede invocar el silencio administrativo. Pero segundo, cualquier abogado sabe que el silencio administrativo tiene como límite el delito. Uno no puede invocar el silencio administrativo para hacer algo que está prohibido por la ley. No sé si es ilegalidad o ignorancia, pero la verdad es que todo el mundo sabe que la ley 20.000 establece con precisión que para poder cultivar cannabis en Chile se requiere una autorización del SAC. A mí no me extraña que los representantes de la fundación no hayan querido ser parte de este acto publicitario que vimos el día de ayer en una comuna de Santiago. El alcalde efectivamente mandó una carta preguntando en qué iba esto y se le respondió. Se le respondió a él diciéndole que estaba en proceso de tramitación, que nos parece que es un proyecto interesante, es complejo también, y por lo tanto para poder entregar una opinión fundada había que escuchar la opinión de los distintos servicios públicos que pudieran tener que ver con este proyecto. Esto no es más que una acción publicitaria, mediática, y aquí estamos hablando de un proyecto que se trata de sembrar una superficie bastante mayor y eso no puede ocurrir si no hay autorización del servicio agrícola y ganadera. Bueno, usted lo escuchó, alcalde, se desprenden varias cosas de lo que decía tanto el intendente como la gente del SAC y se las quiero preguntar. Varios de los dos apuntan, y sumo a la actriz Ana María Gasmur, usted la mencionó que está al frente de la Fundación Daya, ustedes están trabajando con ellos, de que esto es más bien una muestra mediática por parte suya. Quiero que responda a eso primero. Te agradezco la pregunta. Es manifiesto, los televidentes son personas inteligentes. Esto es una coordinación política, de una campaña política, para desacreditar a un alcalde que no es de la nueva mayoría. Si yo fuera un alcalde de izquierda, obviamente me estarían felicitando y probablemente Orrego se habría cruzado para él plantar delante de las cámaras la primera semilla. Perdón, alcalde, ¿de verdad usted cree que esto es puramente político solo porque usted es de la oposición? Pero es que han faltado a la verdad permanentemente. Le hemos pedido, ¿cómo una autoridad técnica administrativa como el director del SAC se permite hacer juicios políticos? No es su labor, él es un especialista técnico. Él define que esto es una campaña comunicacional. Por último, Orrego fue candidato presidencial, le fue mal, pero fue candidato presidencial, él es político, pero el otro señor tiene que haber garantías técnicas, no le corresponde pronunciarse respecto a un tema político. Y aquí está la carta. Esto es un oficio, no es una carta. Yo no le escribí una carta de amigos, le pregunté como jefe de un servicio, a otro jefe de servicio en que estamos, no una, cinco veces. Y lo más importante respecto al tono de Claudio Orrego, yo no soy un príncipe, pero tengo el derecho a relacionarme de igual a igual. Yo también estudié en la Católica igual que él, y tengo el mismo conocimiento jurídico que él tiene. Por tanto, no acepto esa descalificación arrogante, prepotente, tan propio de este tipo de personas, porque además no colabora al Chile que todos queremos. La presidenta de Chile recién la escuchábamos, en el Día de la Solidaridad. Es tan distinto el lenguaje que usa la presidenta, yo le recomendaría a Claudio Orrego que no sea arrogante, que no use ese tono porque lo denigra él, y que aprenda de su jefa. El Chile de todos y para todos no se construye descalificando al adversario de esta forma burda y tan brutal como lo ha hecho él. Bueno, alcalde, más allá de la polémica, no hay referentes en nuestro país respecto a un caso como este, ¿no es cierto? Es primera vez que se pide una solicitud de este tipo, y además ustedes ya lo iniciaron, hicieron un tema más mediático, ¿cierto? Respecto a la plantación. Pero si es que no había un referente, entonces, ¿por qué no esperar efectivamente los causas institucionales, esperar a que el SAC diera efectivamente una respuesta? ¿Qué pasaba si la respuesta era no y ustedes ya comenzaron a plantar? Pero les pido que nos esperen un segundito, vamos a un corte y ya regresamos con la conversación en hora 20. Bueno, estamos de regreso en hora 20 en conversación con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Aquí le habíamos planteado la pregunta que tiene que ver con este caso, que no tiene precedentes en nuestro país, y del hecho, la decisión que ustedes ya tomaron de hacer esta primera plantación, ¿no es cierto? Aunque sea simbólica, pero ya lo hicieron, aunque no tienen todavía la respuesta por parte del SAC. Ahora, ¿qué pasa si el SAC se manifiesta más adelante y dice, no sabe qué, no se puede hacer, esto sería ilegal entonces, van a tener que ir desarmando esa huertita que armaron? Es al contrario, en ese caso, el SAC le va a tener que explicar a la Contraloría por qué de eso debe ser la ley. La 19.880 le exige al SAC responder dentro de un plazo. ¿Acaso han tratado de establecer un hecho básicamente falso? Nosotros nos acogimos a la 20.000 pidiendo la autorización y le corre un plazo a cualquier autoridad pública de responder cuando se le solicita algo, porque podría contestarlo en 10 años más. ¿O acaso no tiene límite la solicitud? Claro que la tiene, la Contraloría y la ley así lo establece. Pero, básicamente, aquí hay dos elementos rectores. En la primera etapa, cuando recién salimos con este tema, en mi sector político hubo algún grado de crítica, en mi mirada más conservadora, en términos de que alguien creyó que íbamos a legalizar el consumo de la marihuana en las calles. Nosotros en eso no estamos. Nosotros tenemos un diagnóstico crítico de lo que ocurre hoy día en las poblaciones con el consumo de estupefacientes. ¿No seríamos tan frívolos y desubicados de partir por ese tema? Lo que estamos hablando hoy día es un tema médico, científico, regulado con el Ministerio de Salud. Y hoy día, curiosamente, nos ha tocado enfrentar las mentes conservadoras de izquierda, que entienden que tienen inscrito en el conservador de bienes raíces los valores de la solidaridad, de la preocupación por los dos más débiles y la compasión con el dolor. Ser de centro derecha no nos inhabilita para estar al lado de los que sufren y proponer medidas innovadoras. Esta lo es. Y qué bueno que lo sea, porque la historia no está hecha para ser comentada, sino para ser transformada. Realmente, usted hizo una plantación simbólica el fin de semana, para las cámaras, en fin. Pero la plantación va, ¿cuándo planifica ya establecerse? ¿Cuánto van a plantar? ¿En qué plazo? Septiembre. Los técnicos nos sostienen de que a partir de la segunda quincena de septiembre deberíamos empezar el cultivo. Que es primera quincena de septiembre, fines de octubre. Perdón, si era la segunda quincena de septiembre, ¿por qué no esperar que el SAC contestará? Por una razón concreta, porque a nosotros nos parece simbólico que el Estado de Chile tiene que empezar a cambiar. Así como hoy día se critican a las empresas privadas cuando abusan, y me parece muy bien que se hagan ese tipo de críticas, también el Estado de Chile no puede actuar con este nivel de prepotencia, simplemente no respondiendo. Este director que sufría de una afonía o de mutismo en los últimos cuatro meses, hoy día saca esta cifra, o esta fecha, 23 de agosto, fines de agosto. ¿Por qué no nos dijo por escrito esto? Perdón, alcalde, es que ahí hay algo que nos gustaría precisar. Cuando uno conversa con Ana María Gasmuri de la Fundación Daya, ustedes estaban en esto juntos, digamos, ella señala que como Fundación Daya habían estado en permanente relación con el SAC y con la Intendencia Metropolitana. Entonces, que esto de que no había ningún tipo de respuesta, de hecho usted tiene una respuesta oficial, digamos que llegó en algún momento, no era cierta. Yo de Ana María Gasmuri solo voy a decir cosas positivas. Yo aprendí mucho del tema de la cannabis sativa en términos medicinales. Bueno, ella fue la que se acercó a hablar con nosotros y le dimos una oportunidad de trabajar con ella. Ella ha tomado una decisión que es compleja. Ella ha preferido estar del lado del SAC y del lado del Estado, y no del lado del proyecto que está haciendo la Florida. ¿Perdón, no será el lado legal? Es que no es el lado legal, si nosotros no nos vamos a equivocar en esto. Mira, a mí me costó tanto ser alcalde. Cuatro meses esperando a la alcaldía. Me ha costado remar contra moros y cristianos para ser alcalde. ¿Usted cree que me va a pisar la cola con esta cuestión, cometiendo un error de esta magnitud, violando la ley? Perdón, el Intendente lo sugirió. Dijo que se podía poner en el lado ilegal o entrar en un tema ilegal. Bueno, Claudio Orrego hoy día yo creo que está muy arrepentido con las expresiones que usó. Nos calificó de delincuentes, de ignorantes y ridículos. Yo respecto a Claudio Orrego le diría que se controle, que tome un poco más de aire, que hable más lento y que le escuche a su jefa. Que hoy día, en el Día de la Solidaridad, nos recuerda al Padre Hurtado. Ningún problema humano nos puede ser ajeno. Con esa mirada generosa que tiene la Presidenta, yo espero que Claudio Orrego, en la intimidad de su casa, se dé cuenta que cometió un error y no lo vuelve a cometer nunca más. Muy bien, alcalde. Solo para ir cerrando entonces, el tema de que no haya un precedente. ¿Eso no marca entonces la diferencia de esperar un poco más y esperar realmente la respuesta por parte del SAC? Al menos hasta septiembre, que era cuando ustedes tenían más o menos la fecha límite para comenzar las presentaciones. Claramente es un hecho nuevo. Y qué bueno que haya un hecho nuevo. Qué bueno que no estemos repitiendo siempre lo mismo del pasado. Lo que yo esperaría es que justamente en el Día de la Solidaridad, yo ahora lo escuchaba mientras esperábamos la nota, ojalá cambiemos el tono. Ni retroexcavadoras, ni panfletos, ni gritos, ni descalificaciones. Cuando alguien sufre, te quiero dar un solo dato. Probablemente Claudio Orrego no la debe tener en su Twitter. Esmeralda López, tiene cáncer mamario y está esperando un tratamiento paliativo del dolor. Ella todos los días piensa en la palabra muerte, pero también piensa en la palabra dolor. Y piensa en la palabra pobreza, por lo caro que es el tratamiento oncológico y el tema paliativo del dolor. Si a Esmeralda le podemos ayudar, y como a ella, a 200 pacientes más, las poco prudentes palabras del Intendente quedan en el olvido. Lo importante es que a Esmeralda y a las personas que esperan le ayudamos a liberar el dolor aquí y ahora. Alcalde Rodolfo Cárter, muchas gracias por estar con nosotros en Hora 20. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Todo alcalde, buenas noches. Y poco más de una hora duró la reunión entre la presidenta Michelle Bachelet y distintos parlamentarios de la nueva mayoría y el movimiento Amplitud. La cita tuvo como objetivo agradecer la aprobación de la reforma al sistema binominal que logró sortear el primer trámite en la Cámara de Diputados. Ahora la reforma será analizada en el Senado. La semana pasada fuimos testigos de un hecho histórico, como fue la aprobación en su primer trámite, de lo que fue el término del binominal. Cuando dijimos chavo al binominal y que avanzáramos en un perfeccionamiento del sistema electoral para tener una mejor democracia, con mayor igualdad del voto, con mayor participación de las regiones, creo que eso va en la dirección correcta. Yo entiendo que se puede configurar una mayoría al respecto suficiente también. No veo razón alguna. La senadora Pérez estaba acá presente. No creo que haya mayor dificultad. El costo que tenga, nosotros siempre debemos estar dispuestos a enfrentarlo en Amplitud. Porque Amplitud representa lo que el país realmente quiere, que es una centro derecha moderna y liberal, amplia y social, que no tiene complejos en hacer los cambios y que quiere definitivamente sentarse a la mesa con el gobierno de turno para sacar adelante buenas cosas para Chile. Eso es lo que nosotros representamos. Y vamos a leer lo que ustedes nos escriben a Robora20. La red media Solís dice, Si tienes problemas por adicción, simple, demanda cárter, gasmuri y todos los que te han informado que es inocua. La ley te va a favorecer, advierte. Hugo Bravo Fuentes dice, hablo de hechos científicos comprobados y está tuiteando con otras personas. Dice, los que se niegan a verlo lo hacen desde la tripa sin argumentos. Ricardo Piña Muñoz, ¿alguien cree que Amplitud no se sumaría a Chavo Binominal? Ellos necesitan este cambio para sobrevivir las próximas elecciones. Y Chotauer es muy duro, dice, sobre el cambio binominal nadie dice, sobre el despilfaro que significa tener más holgazanes en el parlamento. Miles de pesos a la basura, señala. Bárbara Travesti, no sé por qué se duda de cárter, sea como sea, el fin del tema es terapéutico. ¿Qué importa si lo usa como una estrategia electoral o no? Y leo también a Alicia Troncoso que dice, mañana votar informado sobre el protocolo de acuerdo entre colegio de profesores y gobierno sobre lo que se pretende con la reforma educacional. Todo llega a Arroba, hora 20, la red. Y hay más, Carlos Orellana dice, qué soberbia la de cárter, su discurso solidario y populista, algo está vendiendo. Sigue la escuela de Osandón, señala. Aquí también dice Pedro Fernando, ese es el punto dolor, entre comillas, no es por placer ni recreación. Lo demás es solo a la araca de los que no saben lo que es tener dolor, lo dice con mayúscula. También aquí dice, por ejemplo, Cristian Ríos, Claudio Ríos necesita fumarse uno y relajarse, lo que nos describe. Y también por aquí dice, Manuel Catalán, no engañen a los ciudadanos con el binominal, lo pone mayúscula. Es solo aumento de parlamentarios, ya que a los ciudadanos no afecta este tema. Y luego del comité político de hoy en el Palacio de la Moneda, se recalcó que hay consenso en que no debiera llegarse a una instancia de comisión mixta en la reforma tributaria, como se especuló luego de algunas declaraciones de parlamentarios de la democracia cristiana, que alegaban algunas dudas con ciertas indicaciones. Por su parte, el vocero dijo estar casi seguro, casi seguro, de que estará lista en septiembre. Evidentemente vamos a ver la recepción que pueda tener el ministro de Hacienda, que yo espero que sea parecida a la que hizo el Senado. Si eso no ocurre, por lo menos vemos varios parlamentarios de todos los partidos que tenemos dudas en algunos temas. Allí veremos cómo se da, ¿no es cierto?, la relación. Esperemos primero a que el Ejecutivo venga a Hacienda, a la comisión, y allí exprese voluntad, ¿no es cierto?, de hacer los cambios que los diputados han planteado. Yo creo que la democracia cristiana está finalmente en línea, como estamos los demás partidos, con sacar adelante la reforma tributaria, con cumplir el compromiso hecho en el Senado. Y yo creo que aquí se pone a prueba la capacidad de los presidentes de los partidos en general de conducir a sus organizaciones y vamos a ver qué le pasa. El esfuerzo que estamos haciendo es claro. Estamos trabajando para que la reforma tributaria se apruebe antes del inicio de la discusión de la ley de presupuesto, de manera tal de ya incorporar en el proyecto de presupuesto del próximo año los recursos de la reforma tributaria. Y ya estamos de vuelta en la última encuesta CEP. Los resultados indicaron que el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, aparece junto a la presidenta del Senado, Isabel Allende, del Partido Socialista, y Marco Enrique Buminami, y la alcaldesa Carolina Toa, entre los personajes políticos con mejor evaluación positiva. Ayer incluso el Mercurio realizó una ronda de preguntas a parlamentarios de la nueva mayoría y les preguntó, así en forma bien puntuda, votaría usted por Marco Enrique Buminami o por Velasco en la próxima elección y los ponían ahí como las alternativas de la nueva mayoría y varios apoyan a Marco Enrique Buminami por sobre el exministro de Hacienda. Queremos hablar de estos temas y es por eso que nos acompaña uno de los aludidos, uno de los encuestados aquí en el Mercurio, es Marco Enrique Buminami, que está en el estudio de la 20. ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación. Uno de los objetos de la encuesta en realidad tendría que ser, ¿o no? Un objeto de la encuesta. Así fue, ¿o no? Sí, sí, sí. Era un objeto de esta encuesta que hizo el Mercurio. Un sujeto encuestado. Exactamente. Bueno, ¿cómo recibe? Primero, lo que dice la SEP respecto a esto, y cómo mira que dentro de personajes que uno podría entender están en los que hoy día gobiernan, pese a que usted está afuera y Andrés Velasco también, porque tiene sus propios movimientos, digamos usted es un partido político, es un movimiento, ¿cómo mira lo que dijo la SEP? Bueno, la SEP indica que los liderazgos más importantes de Chile, del punto de vista no electoral, el que busque sacar ventaja de voto en esto, se va a equivocar y aquí hay un protagonista. Yo fui segundo dos veces y salí tercero. No hay voto detrás de esta encuesta, lo que hay es evaluación positiva o negativa. Pero lo que es muy buena noticia es que la hija de Salvador Allende, que cuatro progresistas estén encabezando esto, es interesante, porque no había pasado antes. Siempre había un conservador en las primeras líneas, hoy día el progresismo hace su camino. Y eso me parece una buena noticia. Usted mete a Andrés Velasco dentro de los progresistas. Lo que él mismo se ha definido, él pidió primaria en el 2013 de la centroizquierda, él se define centroizquierda, él dijo que era lo mismo que Bachelet, le cobro la palabra suya. Él se siente y me parece una buena noticia, que él se quede en el cambio y no, aunque ha estado bloqueando reformas, no cruce hacia quienes bloquean reformas. Creo que Chile está demasiado bloqueado para que los progresistas, además, bloqueemos. Chile es un país que está empatado desde la constitución hacia abajo. Está pensado para que nada cambie. Y ha costado a un mundo hacer mayorías para cambiar el sistema de FP, de salud, energético. La competencia no es real en un conjunto de sectores. Entonces sí creo que es importante esta CEP porque indica que la simpatía, no el voto, no hay elecciones, pero hay una evaluación positiva de quienes promovemos el cambio. Ahora se empoderaría más su figura, Marco Enríquez, quizás si estuviera dentro de un bando, podríamos decir, en este caso, la nueva mayoría. Se habla incluso de coqueteos, en algunos casos, con el sector, o lo descarta. A nosotros nos mueven causas. Hace ya cinco años que estamos construyendo causas, que eran de minoría y hoy día son de mayoría. Tuvimos votos de protesta muy importantes y hoy día tenemos un voto de propuesta. El liderazgo nuestro lo ponemos a disposición de las causas. Michelle Bachelet ha hecho algo que es astuto, importante, pero no suficiente. Es decir, ella tiene un horizonte. Dice, quiero gratuidad. Pero en el cómo, Michelle Bachelet está ausente. Ha dicho hacia dónde quiere llevar a Chile. Yo estoy de acuerdo con el sueño que ella tiene. Gratuidad en la educación superior. Garantía al de acceso al conocimiento universal. Y a través de los impuestos hacemos la diferencia. ¿Pero le identifica su conglomerado, el conglomerado a la presidenta? El problema es que ella ha nombrado ministros que se están enredando en el cómo. Ahora nosotros apoyamos la causa. En el cómo no estoy de acuerdo. Creo que no fortalecer los liceos desde el inicio es un error. No partir por los profesores. No partir por repensar el CIMSE y la PSU. No partir por definir para qué es la educación y la calidad es un error. Se enredaron en tres leyes bien intencionadas, importantes, pero completamente confusas. Lo que hay que hacer es fortalecer la oferta pública, el liceo, para que los papás que paguen y naturalmente metan a sus hijos en colegios fabulosos que son los liceos, como en Finlandia, en Francia, en los grandes países con educación, la oferta pública. Y lo segundo, en lo tributario, también es un ministro que enreda las cosas. Quiere una meta, dice que el corazón son 8.200 millones de dólares. Era mucho más fácil y sencillo recaudarlos vía cobre, de impuestos a los financieros, revisando el gasto militar, revisando el IVA. A la señora que va a la feria no le llega esta reforma porque va a pagar igual, sobre el kilo de pan, 19% de impuesto indirecto. Entonces los grandes temas que importan a los chilenos, que tienen empatía con los chilenos, hoy día no se conectan con reformas bien intencionadas. Yo espero que la Presidenta se conecte con el cómo, no solamente con el sueño. Apartándome un poquito lo que pasa con las reformas, usted hablaba de la tributaria, de la educacional, quería quedarme con lo que estábamos hablando en un principio. Este terreno que sondeaba, de alguna manera, el Mercurio, lo tenían portado ustedes dos, Andrés Velasco y usted, incluso hacía ese ejercicio de que los parlamentarios votaban y usted ahí sacaba ventaja, ¿puede ser un escenario futuro de la gente que tiene esta sensibilidad, pongámoslo así, de centro izquierda, sean ustedes los candidatos hacia allá, Marcalacé? Falta mucho. Yo propongo no esperar el 2017 ni el 2016. Perdón, ¿pero usted se ve como candidato junto a Andrés Velasco también disputando un mismo sector? O sea, yo le voy a responder su pregunta por respeto. Mi desafío es ayudar a reformas. Pero usted me pregunta por las presidencias y yo le respondo que encantado, concurriré a primarias de la centro izquierda y ojalá Andrés Velasco no se siga contradiciendo y se comprometa como lo pidió el 2003, hace meses, primarias, para todos los cargos. El Mayude, como no lo pudo hacer o no lo quiso hacer en el 2013, en primarias para todos los cargos. Ojalá se compromete y no se contradiga una vez más. Pero en eso los dos estamos de acuerdo. No es tiempo de presidenciales, es tiempo de causas. Yo propongo algo, hoy mismo, con la nueva mayoría. Lleguemos a un acuerdo hoy, hoy y ahora, por la Asamblea Constituyente. Si la reforma tributaria se enredó, es porque la UDI amenazó con ir al Tribunal Constitucional. En el fondo, le dijo al país, ya que no tengo los votos, voy a recurrir a un viejo sistema que cree, en dictadura, el Tribunal Constitucional. Y voy a corregir la mayoría de los chilenos por la vía de un tribunal que nadie básicamente conoce en Chile. Yo le pregunto a los tuiteros que nos ven, ¿quiénes son los 10 miembros del Tribunal Constitucional hoy? ¿Quién tiene mayoría en el Tribunal Constitucional hoy? No lo sabemos mayoritariamente. Es una oficina, una especie de pitbull que está ahí para morder a la democracia. Ese Tribunal Constitucional fue la amenaza para Alberto Arenas y él terminó concurriendo en un acto, a mi juicio, impropio, que empobrece la institucionalidad firmando con un asesor de banco en un living una reforma que estábamos debatiendo todos los chilenos. ¿Deberían haber ocupado la mayoría? Deberían haberse reformas políticas. Había que partir por la Constitución. Y el tema es cómo tú conectas y tenés empatía con la gente que está en los campamentos de Felipe Camiruaga en Viña con la Constitución. ¿Cómo los conectas? Artículo 1 de la Constitución que decide que el Estado está después del mercado. Yo no estoy contra el mercado. Lo que quiero es que de repente el Estado sea más importante que el mercado al entrar a Santiago. Que sea estatal. Como lo hay en Barcelona, Madrid, Nueva York, Francia, París. Las grandes capitales del mundo, el transporte público es estatal. Y en Francia, en España, gobierna en España a la derecha. En Estados Unidos, un demócrata que no es el Che Guevara, que no es Fidel Castro, Obama. En Francia, François Hollande, que no es Raúl Castro. En el mundo, el transporte público es estatal. Y yo creo que hay que explicar, y eso es lo que creo que la Presidenta en eso cometió un error, no partir por las reformas políticas. Son menos sexy, son menos interesantes, pero el problema es que estamos empatados. Va a venir después un senador respetable de derecha. Estamos en un empate, no logramos desbloquear esto, a pesar de que Michel Bachelet arrasó hace ocho meses. Es que esa lógica no la entiendo. A ver, entiendo perfecto que usted dice hubiera partido por las políticas. Ya no se partió por las políticas, partieron por la tributaria, después la educacional. ¿Deberían haber usado la mayoría? Claro. Lo que pasa es que hay una gran confusión sobre la democracia. La democracia en su nacimiento no es electoral. La democracia significa decisión colectiva, todos juntos decidimos. Después se agregó el voto y las mayorías tienen algo de violento siempre. Yo le gano a usted, usted obedece ahora. Es coercitivo la mayoría. Así se presentó. Sí, pero hay un espacio también que el acuerdo colectivo y lo que hace de buena fe el gobierno es decir ya, aunque tengo los votos voy a escuchar a la derecha. Y quiero decir algo, el protocolo de acuerdo a pesar de que es impresentable en la forma, tuvo cosas buenas. Protegió a la MIPIME. ¿Sabía el gobierno que había MIPIME con FUT? Que hay 16 mil millones de dólares dentro de los 250 mil millones de dólares del FUT hay 16 mil millones de dólares para la PIME. Habían PIME que tenían 4 millones de FUT, 7 millones de FUT. Yo he tenido FUT desde mi PIME. Existe el FUT de las PIME. Y el gobierno estaba haciendo esta tabla rasa de eso. Hubo que corregir eso. El acuerdo sirve, el diálogo es importante y después se usa la mayoría. No está mal la idea de escuchar al adversario. Lo que no está bien es legislar amenazados por la Constitución. Y la Presidenta, acuérdese de mí, va a marchar en un año más por la Alamea, Beatriz, junto a nosotros por la Asamblea Constituyente. Porque le va a pasar en pocos meses más una sensación de empate. No va a recaudar los 8.200, no va a lograr avanzar en reforma educacional. Déjeme darle una evidencia a lo que digo antes de que me eches. Una, ¿no era la gratuidad la prioridad en la educación superior? ¿Cuántos proyectos de ley hay ingresados sobre educación superior? Ninguno. ¿Por qué? Porque se produjo tal enreo en la preescolar, escolar y secundaria, sobre todo escolar y secundaria, que no se está hablando de universidades. ¿Quiénes marcharon en el 2011? Los secundarios sí, pero sobre todo quiénes. Los universitarios. ¿Cuántos proyectos de ley hay en la Comisión de Educación del Senado y la Cámara de Diputados que se estén discutiendo hoy de universidades gratuitas? Ninguna. A todos ustedes los papás que están pagando arancel carísimos por universidades más o menos, salvo algunas excepciones, el mensaje es que el 2014 y el 2015 sigan endeudándose. No va a haber cambio porque la política no permitió desempatar. No bastó que ustedes votaran. Hace falta hoy día repensar las reglas de la democracia. Y eso es poco sexy. Cuando hacemos puerta a puerta no nos hablan de la Constitución. Y yo en estos minutos de televisión voy a aprovechar. Para mí es importante, para los progresistas es importante. Primero está la regla de la política. La confianza en la economía parte por la confianza en política. Marco Enrique, Jominami, muchas gracias por acompañarnos acá en la hora 20. El honor es mío. Besos y abrazos. Buenas noches. Bueno, y otro personaje que apareció también en la pasada encuesta, CEP, con una alta aprobación fue el senador de Renovación Nacional Manuel José Osandón, el exalcalde de Puente Alto, lideró en las figuras de la Alianza, superando incluso al expresidente Sebastián Piñera y al excandidato de la centro de derecha Andrés Alamán. El senador por Santiago Oriente ya ha manifestado sus aspiraciones a llegar a la moneda. De hecho, le vamos a preguntar aquí directamente y le damos la bienvenida al senador Manuel José Osandón. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación. Voy a partir por eso, pues. Si es que tiene la aspiración entonces ahora sobre todo con el último resultado de la encuesta CEP para ser candidato a la próxima elección presidencial. Mira, lo que pasa es que yo hoy día creo que claramente los candidatos naturales de la derecha son Alamán y Piñera y creo que más que potenciar una figura que perfectamente podría ser yo y me encantaría a cualquier político le gustaría ser presidente de la república. Ya, usted despeja ahí. ¿Le gustaría ser candidato? Por supuesto, siempre lo he dicho. Lo que pasa es que hoy día yo no soy el candidato natural y creo que nosotros como derecha lo que tenemos que hacer es presentarle a la gente cuál es la verdadera derecha. la derecha digamos que por lo menos yo sueño es la que quiero representar y eso es lo que hay que ver porque en el fondo nosotros tenemos que ponernos de acuerdo una hoja ruta y yo creo en una derecha que esté preocupada de defender a la gente una derecha que no tenga miedo de defender sus principios de decirla firme no estar secuestrada por ciertos poderes económicos hay mucho, mucho que hacer. Senador, me gustaría su análisis de que en la encuesta CEP usted marca exactamente lo mismo que el expresidente Sebastián Piñera Un poquito mejor porque no tengo rechazo y tengo bajo conocimiento Bueno, usted mismo lo declara ¿Por qué pasa esto? ¿Qué lectura hace? Lo que pasa es que hoy día nosotros no somos oposición quedamos absolutamente destruidos la oposición de Michelle Bachelet hoy día es la misma es la antigua concertación en el fondo Entonces, en el fondo esta se desdibujó ¿Por qué se desdibujó? Porque yo creo que no hemos sido capaces de decir y perder el miedo a decir que somos de derecha que sí estamos dispuestos a defender a la gente y mostrar lo que realmente somos si aquí se venden banderas que se representan para acá y para allá Yo creo lo siguiente Mira, yo creo que nosotros como gente de derecha debemos hablar de los derechos de la gente pero también de los deberes porque es re fácil en campaña hablamos solo de deberes solo de derechos derechos, derechos pero los deberes o sea, los derechos siempre conllevan un derecho y esa es la fórmula de desarrollarse entonces, cuando hablan siempre que el Estado soluciona todo es re complicado porque al final no va a pasar como escuchaba recién es muy divertido cuando uno dice mira, lo importante es que la educación sea un derecho maravilloso que sea gratuita maravilloso pero hay que hacerlo si lo más importante es que la educación siendo un derecho le dé herramienta a todos los jóvenes y a todos los niños igual como lo reciben mis hijos y el 99% de los hijos de los políticos entonces, este país es súper desigual y eso es lo que hay que trabajar y como se supera con mérito pero un mérito como dijo el Papa Francisco sin mirarse al ombligo o sea, un mérito que esté dispuesto a conllevar un proyecto colectivo hoy día me junté con unos empresarios que me fueron a ver y mira y yo les dije ¿saben qué más? yo soy de derecha no soy de clase media pero me molesta profundamente que las empresas grandes tengan un departamento que diga responsabilidad social porque la responsabilidad social es inherente a la empresa al desarrollo no tienen para qué tener un departamento porque mucha gente trata de mostrar la justicia social el desarrollo las políticas públicas ¿no es cierto? como la caridad y la caridad no son políticas públicas y eso es un poco la derecha que tiene que mostrarse si quiere que volvamos a gobernar si vamos a sacar la misma derecha que cree que solamente el crecimiento económico que solamente el empleo soluciona los problemas ahí no vamos a gobernar nunca más bueno, eso va en una línea ¿no es cierto? de lo que deberían hacer como alianza ¿no es cierto? pero usted ya lo decía sí me gustaría ser candidato naturalmente pero también decía que Alamant y Sebastián Piñera eran las figuras naturales que podrían ser candidatos pero ¿qué opina por ejemplo de algunas imágenes que se han difundido sobre todo a través de las redes sociales como por ejemplo esta ficha de el senador Moreira donde se hablaría que estaría pronunciándose para postularse como presidente de 2018 ahora bueno no sabemos si es que es un poster oficial en todo caso o sea una broma ¿verdad? no creo que sea una humorada y está bien photoshopiada en el sentido ¿qué le parece? le gustaría me parece que no es minuto de candidato pero ya que se está hablando del tema sí pero en el fondo claro a lo mejor Moreira quiere ser candidato la democracia tiene la gracia de que uno pueda competir yo he sido seis veces candidato nunca he ganado por binominal pero una de las cosas que tenemos que hacer aquí que se habla mucho es transparentar frente a la gente por dar un ejemplo el binominal se habla mucho de una reforma el binominal yo quiero contarles que cuando fui candidato a senador fui el único candidato de todos los parlamentarios que dijo en cámara que si no salía por el binominal si salía por el binominal renunciaba o sea tengo piso yo quiero que el binominal se cambie pero no quiero que estemos haciendo un show hoy día de un traje a la media pues ¿cómo va a votar en el senado? yo estoy dispuesto yo creo que hay que legislar sobre cambiar el binominal o sea está a favor de cambiar el binominal absolutamente yo lo dije en televisión la idea de elegir entonces la vota lo que pasa es que este proyecto es un traje a la medida o sea no hay ningún argumento sólido que diga por qué ese número parlamentario la verdad es que oye perdóneme senador pero aquí han venido diputados y senadores que justamente matemáticamente nos explican por qué hay que aumentar el número para que haya para sacar le voy a quitar la pega a usted pregúntele al próximo que venga por qué Penediglillo no puso que hay que limitar la reelección de los parlamentarios eso no es una ley que va por separado pero es básica pues aquí hay dos cosas que son básicas para un cambio el binominal ¿cómo vamos a fiscalizar las platas pues? porque todos hablamos de los aportes escondidos no escondidos de las empresas si lo importante es tener una auditoría salga a la calle antes durante y después de una campaña y no cuesta nada saber lo que gasta un candidato porque todo es público todos declaran una cifra y gastan 10 veces más yo lo doy en mi candidatura eso es básico ¿y usted le pasó que declaró una cifra y gastó 10 veces más? no, yo no tenía ni uno yo gasté 516 millones de pesos que es una fortuna pero en una campaña senatorial mi competidor debe haber gastado por lo menos 2.500 y declaró 800 y era cosa de contar los letreros es una forma de transparentar las platas y segundo el límite a la reelección yo no quiero ser yo quiero decirle a la gente de allá que este sistema que plantea el gobierno a mí senador Osandón me conviene con la mitad de los votos que saqué esta vez salgo senador pero éticamente no me parece que el ministro no haya puesto la limitación a la reelección perdón pero son esas dos cosas limitación y falta de fiscalización y el aumento de los parlamentarios ¿usted lo respalda? no pues pero lo que pasa es que si el ministro le ha planteado las dos cosas que yo lo estoy diciendo ese proyecto es rechazado se lo aseguro que lo rechazan al tiro por eso que algunas personas muy inteligentes están diciendo no, no, no si va por un proyecto paralelo ¿por qué se va a rechazar y se cambia el binominal? y este traje todos los estudios dicen que primero salen los mismos y segundo los amigos amigos o sea en el fondo mantenemos las mismas estructuras y salen más personas en el fondo que quieran que quieran ser parlamentarios yo les puedo decir que no hay ningún estudio que justifique porque hay más diputados y más senadores podemos hacer lo mismo y lo otro que yo planteo es que no puede ser para que no sigan diciendo que somos todos unos sinvergüenzas que nosotros mismos no arreglemos la pega pues si el redistritaje lo diera derecho un organismo o una comisión fuera del parlamento porque usted cree que una persona con sentido común parlamentaria va a votar por algo que lo perjudica a él nadie yo no votaría senador esto en cuanto a la reforma binominal pero que pasa con el día clave de que se vive mañana también la reforma tributaria como lo va a votar usted en la sala al revés de lo que acaba de decir Marco Enrique yo creo que lo que pasó fue de que la oposición que existió de los gremios de la gente de la calle de los pymes y todo no nosotros hizo que el ministro y la presidenta de la república dijera ojo aquí hay que negociar entonces ese protocolo ha hecho que mejore una reforma tributaria ¿cuál fue mi pega en esto? para que ustedes lo entiendan en la alianza por Chile había que rechazar todo nadie estaba de acuerdo hay diputados que dijeron que el tema de los impuestos era cosa de principio y yo dije no yo creo que Chile si necesita una reforma tributaria y hay que hacerla bien y creo que este protocolo la está mejorando muchísimo y yo voy a apoyar ese protocolo porque el ministro mire estuve viendo hoy día son 278 indicaciones que puso el gobierno para que la gente entienda en la casa fue una mezcla en realidad de todos los que estaban asesorando ahí no solo el gobierno pero las patrocinó las 278 el gobierno fue parte del acuerdo o sea este es un proyecto casi distinto 278 modificaciones no tienen nada que ver con el pasado yo creo que si yo creo que hay que trabajarlo y hay que trabajar la reforma educacional que están bastante perdidos en su línea pero es súper importante y por eso yo siempre planteé de que la presidenta Bachelet tenía un diagnóstico un relato muy potente las 4 o 5 reformas que plantea y me acuerdo que en este programa conversando con ustedes y con Patio yo siempre he hablado de la salud que la reforma está diciendo algo muy importante la gente quiere estudiar quiere herramientas pero no quiere morirse la salud en Chile es de muy buena calidad pero no tiene cobertura si tú te cargas la lotería y entras al Salvador o entras al Sotero del Río te va bien el problema es que la gente se muere porque no es capaz de entrar no es el caso de la educación que la educación es de mala calidad y que hay que arreglar todo aquí lo que tenemos que darle a la gente no es cierto en salud es cobertura yo tengo un caso el año pasado de una persona de Pirque que estuvo 22 días en el Sotero del Río con la tibia y el perro quebrado en una cama y no lo operaban porque no había medio quien lo operara eso es lo grave entonces la encuesta nos dijo muchas cosas que las reformas hay que hacerlas pero hay que hacerlas como se hace la carne pues a fuego lento y conversado yo no estoy no creo que sea bueno imponer y arrasar la mayoría porque al final las cosas no se hacen bien hay que utilizar la mayoría si el gobierno tiene la mayoría claramente la va a utilizar pero pasaron a retros cada hora yo creo que Chile no está para eso la gente quiere acuerdos quiere que trabajemos todo en conjunto por sus problemas y está más preocupado de sus problemas que los de los nuestros bueno mañana día clave tanto para la reforma tributaria como educacional mañana y pasado que le vaya muy bien senador Manuel José Saldón gracias por estar con nosotros en hora de ir muchas gracias chau senador buenas noches y hoy en el comité político del palacio de gobierno se tocó la reforma a la educación el ministro Nicolás Seizaguirra recalcó la confianza que hay en la votación de este martes y salió al paso de las críticas en torno a los resultados de la encuesta CEPA yo creo que en la medida que haya voluntad de aportar no sé como lo demostró Amplitud en el final binominal uno no puede negarse pero cuando vemos todos los días de manera majadera al senador Alamán liderando a los reaccionarios de este país a quienes no quieren cambio yo creo que ese sector de la derecha hoy día está actuando de mala fe porque saben exactamente que hay muchos padres hoy día que están tomando decisiones sin información sin los elementos de juicio adecuados y nada menos los que están en juego que son los niños entonces yo llamaría a la derecha a ser responsable lo que los padres señalan con claridad es que lo que quieren es educación de calidad para sus hijos y si eso les está significando hoy día un esfuerzo económico mediante el copago están disponibles para hacerlo la buena noticia insisto una vez más es que en virtud de la reforma tributaria que no es gratuita porque todos los padres y madres y todos ustedes vamos a tener que sobre todo aquellos que tienen más cancelar más impuestos y a través de ese esquema solidario de la sociedad en su conjunto nosotros vamos a estar poniendo los recursos que hoy día todavía tienen que poner los padres lo que los madres y padres están señalando es que quieren calidad para sus hijos lo decíamos en la nota mañana se votan partes de los proyectos que han entrado de la gran reforma a la educación estamos para hablar sobre eso con la diputada del partido comunista Camila Vallejo diputada muchas gracias por acompañarnos buenas noches muchas gracias por la invitación buenas noches bueno queremos preguntarle por la votación en la cámara de diputados como se anticipa esta votación y partamos bien por el principio porque ha habido tanta información que de repente uno se pierde que cosas es la que se deberían votar o comenzar a votar mañana en reforma educacional bueno lo primero es decir que mañana se va a votar un proyecto de la reforma educacional no es la reforma educacional en su conjunto porque todavía hasta el momento se ha confundido por muchos invitados en la comisión que creen que este proyecto es toda la reforma dicen bueno le falta esto le falta bueno son proyectos que vienen después vamos a votar el proyecto que termina con el lucro en la educación la selección y el copago pero la idea general de legislar esta materia no en particular es decir que los que voten mañana a favor van a votar a favor de terminar con el negocio de la educación de terminar con la discriminación al momento de postular a la educación básica y media y determinar con la obligación de que los padres paguen un copago ya los que voten en contra van a ser los que estén en contra determinados con el lucro y que entendemos hasta el momento por las declaraciones que han hecho tanto en la comisión como de manera pública en los medios es particularmente la derecha eso le iba a preguntar como ve diputada la votación que sea el mañana mismo respecto a estos tres puntos bueno yo creo que tenemos hoy día en la comisión mayoría para aprobar la idea de legislar vamos a ver qué pasa con los votos particularmente el sector quizá más progresista de la derecha que todavía no sabemos si es que realmente van a mantener la posición de que el lucro es bueno en educación o no pero estaríamos con una buena noticia el día de mañana en el sentido de que vamos a poder avanzar en este proyecto porque le vamos a dar el vamos a legislar y después obviamente vamos a empezar con el tema de las indicaciones eso va a haber un plazo cierto yo entiendo que al menos a principio de septiembre deberían estar presentadas indicaciones que van en la dirección en nuestro caso al menos de mejorar el proyecto de ley y seguramente la derecha a introducir cambios que le cambien la dirección a los objetivos planteados en el proyecto y esa misma fecha entonces las indicaciones para empezar a ver este proyecto en particular sí claro bueno nosotros en verdad ya hemos estado trabajando de hecho con Giorgio hemos estado haciendo un esfuerzo hemos recogido tantos elementos que han presentado los estudiantes como los profesores y los trabajadores de la educación entre otros que consideramos que son buenos y le hacen bien al proyecto y obviamente también estamos a la espera de poder conversar con la confech que entiendo ya tienen un documento de indicaciones esperamos conocerlo para poder colaborar con el proceso de mejoramiento del proyecto de final lucro selección en Copaco para que realmente cumpla con los objetivos que dice que va a cumplir diputada quiero aprovechar que usted es miembro del partido comunista para entrar a otro tema y tiene que ver con la universidad Arsis antes de entrar al tema quiero invitarla a revisar algunas declaraciones que ha hecho parlamentarios al respecto que yo sepa esa nueva universidad no es del partido comunista será de persona y todas las universidades deben estar sujetas al mismo escrutinio y para eso estamos haciendo el administrador provisional no por universidades particulares sino para todas las que caigan en situaciones de irregularidad de insolvencia y que afecten el proyecto académico de los estudiantes cuando se ejerce un derecho esto lo dice en otras ocasiones y constituir una comisión investigadora es un derecho que tiene la oposición o un grupo parlamentario yo no tengo mayores comentarios que hacer si hay algún investigador que se investigue y se aclararán las cosas los convocados tendrán que dar las explicaciones si es necesario darlas no veo inconveniente ahora sí tengo un comentario general respecto al comportamiento de la UDI parece que la frase más decisiva y que mejor interpreta la UDI en los últimos días es la frase que dijo este joven cuando volvió de Venezuela ellos todavía creen en el plan Z la UDI anda con una Z en la frente y no en la Z de Zorro es la del plan Z bueno estábamos escuchando estas declaraciones que hacían parlamentarios que son de la nueva mayoría a propósito de esta idea que tiene la UDI de armar una comisión investigadora para ver lo que sucedió en la Universidad de Arsis yo le quiero preguntar a usted entendiendo que usted no fue parte ni de la administración ni parte de la gente que estuvo del Partido Comunista en la Universidad de Arsis pero apareció un reportaje de CIPER Chile bien extenso con bastantes pruebas y que apunta a varios aspectos en la administración de la Universidad de Arsis cuando había miembros del Partido Comunista como parte de sus controladores donde se habla y se denuncia el lucro en la Universidad algo que no está permitido por la ley y un aprovechamiento de dineros que incluso llegaron desde Venezuela ¿cómo lo mira usted diputada cuando ustedes han sido tan críticos desde siempre desde antes que fuera diputada del PC sino como dirigente estudiantil estas denuncias que afectan a su propio partido? Sí, mira lo primero es que yo quiero ser bastante clara en algo que yo creo que la derecha ha tratado de distorsionar respecto a nuestra posición tanto mía como del Partido Comunista y es que respecto al lucro nosotros no tenemos dobles posturas y yo en la particular sea el lucro de un sostenedor de derecha de izquierda de centro de lo que sea yo creo que el lucro le hace mal a la educación y en eso insisto no hay dobles lecturas ahora lo segundo que me gustaría también resaltar y ya voy a tocar el punto en particular respecto a la administración de la Arsis es que el otro día estuvo el sindicato de la Arsis que representa tanto estudiantes como trabajadores y profesores de la universidad estuvieron en la comisión de educación y ellos hicieron una serie de bueno de cómo ha sido el proceso pero además de soluciones a la situación crítica que siempre ha tenido la Arsis y que hoy día está más agudizada y yo quiero decir con esto que nosotros y particularmente yo adhiero completamente a eso que se está proponiendo y está estipulado también en la carta que realizan al ministro de educación creo que eso es importante porque también demuestra cuál es la disposición de los parlamentarios a dar una solución a aquello en esa instancia en esa comisión tú te preguntarás cuántos parlamentarios de derecha están que se ven muy preocupados respecto a la Arsis bueno no hubo ningún parlamentario de derecha ningún parlamentario que haya estado acompañando al sindicato y le haya dicho sabes que lo vamos a apoyar en esta solución entonces yo creo que también hay una utilización política respecto a este tema no porque los aportan ustedes como partido comunista claro como nosotros como partido comunista ahora lo segundo lo que yo entiendo porque tampoco ha sido el proceso no conozco todo pero lo que entiendo es que la universidad en primer lugar se creó a fines de la dictadura como para preservar un proyecto educativo que por la intervención militar en la universidad no podía ser preservado lo segundo el ICAL se involucró en la universidad a modo de solicitud por una situación crítica de posible quiebre de la universidad para poder salvarla económicamente el ICAL es un instituto de pensamiento donde participa el partido comunista es fuertemente no solo comunista y desde que nació la universidad hasta el momento había una situación de crisis y obviamente ha habido problemas reales y graves de administración y en eso hay declaraciones del mismo ICAL a propósito de la información que publicó CIPER y que yo es lo que conozco por lo que he preguntado es la información que se me han dado o sea lo que yo he preguntado tanto miembro del ICAL como el partido es lo que está público ahora investigaciones y el partido comunista con respecto al lucro porque es que eso le quería preguntar ¿reconocen que hubo lucro? ¿cómo se plantea el partido comunista respecto a lo que señala CIPER puntualmente y lo pone con fecha con detalles incluso con extractos del momento en que el directorio se reunió para decir bueno esta es la plata que se va a quedar y esta plata se va a repartir dentro de los accionistas lo que es lucro o sea sacar ganancias desde una universidad si mira yo creo que a mi no me corresponde dar detalles de aquello pero si insisto creo que todo lo que tenga que ser investigado debe ser investigado ahora la universidad ARCIS ya ha pasado por alrededor de tres procesos de investigación en conjunto con otra universidad uno que fue durante la administración del gobierno anterior con el ministro Joaquín Lavín que uno no puede decir que hubo una protección del ministerio respecto a la universidad por razones políticas donde no se arrojó antecentes de lucro después este ministerio también y segundo una comisión investigadora en el parlamento que también involucró a la universidad ARCIS y donde no se detectó lucro más bien problemas de la administración las declaraciones que ha hecho miembros del partido relacionados con el ICAL han sido la misma dirección ahora si todavía cae en duda y CIPER insiste en poner antecedentes que dan aquellos bueno como decía el mismo parlamentario el diputado Osvaldo Andrade los parlamentarios tienen el derecho a pedir una comisión investigadora y no hay problema en eso pero yo no voy a hacer acusaciones respecto a cuestiones que ya al menos comisión investigadora han adelantado de que no son tales pero insisto si hay antecentes reales de lucro si llega eso bueno la condena será transversal y en eso insisto no hay dobles posturas diputada muchas gracias por acompañarnos enormemente muchas gracias a usted por la invitación buenas noches bueno lo que revisamos a continuación es el pronóstico del tiempo para mañana martes en todo nuestro país martes 19 de agosto y comenzamos por la zona norte ahí vemos 14 y 17 las extremas para Arica con escasa nubosidad 16 grados la máxima para Iquique en Antofagasta 13 y 18 nublado variando escasa nubosidad en Copiapó se esperan cielos despejados y los termómetros alcanzarán los 22 grados para la Serena 9 la mínima 14 la máxima nublado variando nubosidad parcial y ahora vamos a ver qué pasa en la zona central vea que si sí o no este veranito que tuvimos entre medio mira así como el día 31 grados no claramente no vamos a la zona central Valparaíso días y 15 las extremas nublado variando nubosidad parcial para Santiago se espera una mínima de 7 y ojo una máxima de 20 grados o en torno a los 20 grados estará despejado y ya volvemos a una temperatura bien media no parece de invierno pero podría ser de otoño o primavera no de verano como la de hoy Rancagua 6 y 19 las extremas estará despejado para Talca 6 la mínima 18 la máxima nublado variando nubosidad parcial alta lo mismo para Concepción con extremas de 8 y 15 grados revisamos qué pasa en la zona sur del país les cuento que en Temuco se espera nubosidad parcial variando despejado 18 grados de máxima para Valdivia también nubosidad parcial 7 y 18 en sus extremas Puerto Montt nublado variando nubosidad parcial alta 16 grados de máxima en Coyhaique nublado y chubascos matinales variando nubosidad parcial 3 y 3 en sus extremas Punta Arenas menos 2 grados la temperatura mínima 4 grados la máxima nubosidad parcial variando nublado y vamos a revisar alguna de las islas de Chile isla de Pascua 14 la mínima 20 la máxima nublado variando nubosidad parcial para Juan Fernández se esperan extremas de 10 y 17 estará nublado nublado digo variando nubosidad parcial y viento hasta 40 kilómetros por hora finalmente la Antártica menos 6 menos 4 nublado muy bien y ya nos despedimos ustedes sigan en compañía de la red ya viene Vigilantes muy buenas noches y hasta mañana chao Pia que lo pasen bien chao chao chao